Cuidadoras del fuego, del origen, de la persona digna. Cuidadoras de la risa y la canción alegre. Cuidan la esperanza, la tradición, el recuerdo sonoro. Cuidadoras del corazón. Llenan el alma de hilos de colores, de piedras que sueñan con volar. Siente, corta el hilo, un vacío, respira. Hay una costura que permanece, carne cosida, maraña de paz. Cala. 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 ¡Gracias!